muy bien es hora a jugarme los mercenarios estaba jugando bueno un poco los mercenarios y bueno le hice un vídeo a veces dura como cinco horas y bueno y ahí no no está bien cuando está intentando intentando así pasarlos pero ya ya sé cómo hacerlo vamos a jugar los mercenarios ahí está león todos los personajes ya están desbloqueados mostró al niño mira cinco estrellas cada una y yo le voy a mostrar cómo pasar alguna así de cómo se llama esa parte para matar el mega doctor salvador tiene que ser así con o bueno dependiendo de algunas partes como esto ok necesitas es una copeta subir arriba espera que venga el doctor salvador tiene que ser apuntado listo está muerto así tendrá que hacer ojo ok así normal así normal ojo atrás se viene vamos a parar en la cabeza perfecto vamos arriba bueno no maté a una mosca bien como que como que venga muerto ahora sí vamos a recoger todo esto muy bien así tendrá que matar el doctor salvador el mega doctor salvador ok vamos a recoger todo cosas que vamos a recoger todo esto ok muerto muerto monstruo está al lado esto al lado muerto está muerto esperamos que venga ok ok vamos a dar el escopetazo ok vamos a dar el escopetazo casi ok vamos a destruir el escudo bien nada mal esperamos que él esperamos que venga el mega doctor salvador eh bien murió adivinen ya llegó doctor salvador bien bien ok vamos bien ok Él viene, ¿no? Ok Esperamos que venga Esperamos que él venga Giramos Listo No hay problema Perfecto Así es el truco Así tiene que matar A Dr. Salvador Ok, vamos a recoger Algunos, ¿cómo se llama? Municiones A ver ¿Me vienen? Bueno Ok Se murió ya Bueno, ya murió Dr. Salvador Estamos haciendo Buenas kills En Resident Evil 4 Así tiene que matarlo ¿Bajamos? Jajajajaja Vamos a... O sea, vamos a hacer puntos Ok, vamos a hacer puntos Ven Acerca Ok Uno aquí Otro acá Listo Detrás Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Señal Buen intento Ok Ok, ya tenemos Hierba verde Ahora la hierba roja Vamos por acá No tengo que perdérmelo Buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena ¿Dónde estás? Recogí Ok Gracias Están haciendo buenos puntajes, escopeta, perfecto, genial, así se hace nomás, con tranquilidad, vamos bien, así tiene que ser nomás, de Resident Evil 4, los mercenarios, uh, me tengo que subir arriba y coger los tiempos, ok, no hay problema, coger por la granada, arriba hay tiempo, arriba hay tiempo, acá hay más tiempo, ok, abajo hay tiempo, o sea, vamos a, vamos a killearlo, vamos a buscarlo, vamos a killear nomás, ¿dónde está? Nanomín, no, no, no. Ya se te vuelve a esquivar, ¿eh? Ok Un montón de enemigos Chau Ya está Vamos a subir arriba 8 kills, ¿eh? Nada mal 55 Acá hay tiempo Ok 2 3 4 ¿Listo? Bien Lo logramos ¿Listo? Ay, por fin Lo logramos 60 mil Bueno, nada mal Ahora sí Ahora vamos a Siguiente Sería el Bueno Con gara Ahí está Fórmulas para matar El Dr. Salvador ¿Eh? Vamos uno por uno Matando así Con Con este mapa Ok Cogemos esto Bien Tiene Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir Ok Por aquí es Ya está Listo Muerto Bien Por un poquito Listo ¿Listo? Listo Listo Bien Bien Ahora sí La TNP Bien Muerto Nada mal Ok Vamos tú De arriba Perfecto Temamos её Da Tieneоко Tiene Vamos tú Que Te Tiene De Y Qu Es Vamos tú Lindo Are Y Tiene Ven Bien Perfecto Bien 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 Ok Vamos a cargar rápido Listo Muerto Ok Menos mal Ok Uff Listo Bicho eliminado Metra 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 Bien 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 Muerto 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 ¿Alguien más? Bien Bien Muerto Bien 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 Muerto Listo Listo Headshot Bien Asomar Así tiene que ser Eh Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahora con Krauser Ahora lo contado con Krauser ¿Eh? Esa parte tiene que ser esto Esperemos que venga Listo Listo Muerto Bueno Muy buena Muy buena Eso Así tiene que ser Todos los personajes De Rosalindigo 4 De los mercenarios Ok Dejamos hasta el 10 Nomás Alta el 10 Ok Vamos por acá Ok Vamos a tirar una granada No Granada no Bien No No Mata Entre ustedes Ok ¿Eh? ¿E? 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 Perfecto ¿E? ¿E? Perfecto Bien, 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 bien Uh, esperamos tantos tiempos Esperamos tantos horas para... Ya tú sabes Déjale, déjale ahí Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien A ver, a ver, a ver Oh! Oh! Ah, lo viste la patada que hice El doctor salvado Incre... no No puedo creerlo Con la patada El doctor salvado Ja, 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 ja Que venga Ya vamos, ya vamos Jajajaja Es increible Dejelo con la patada ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Perfecto, bien, bien, ahora sí, espero que venga Ok, vamos Bien, 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 bien Bien, 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 bien Esto es Con permiso, gracias Por si acaso si las plagas vienen Ok Perfecto Mare Listo Bien, se murió, se murió, se murió, se murió Ok, ok, vamos bien Yo no sé, yo no es necesario tener más Perfecto Perfecto Flashito Listo A ver, vamos, quiero un flash ¿Con el cuchillito? Me encanta la patada Increíble Vamos, 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 vamos A ver, a ver Esto es Eso es Una gran patada 74.000 Bueno, 74.000 Vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien A darle con todo el Resident Evil 4 Vamos a guardar que sí A darle con todo el personaje de Resident Evil 4 Ya lo hicimos con Leon Ya lo hicimos con Ada Ya lo hicimos con Krauser El Dr. Salvador Ahora vamos con Hank A ver, con Hank Tiene que hacer romper cuellos Ok, romper cuellos Tirando granada Y disparándole Ok Normal Normal Ok 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 Con la TMP Está detrás Está detrás de mí Vamos a recoger todos los relojes de Hank Todos, todos los relojes Uh, sí Vamos a recoger todos los relojes de Hank Ok, vamos a recoger todos los relojes de Hank Bien Bien No hay problema Vamos a recoger todos los relojes Vamos a recoger todos los relojes Vamos a recoger los relojes Ok Ok Vamos a recoger todos los relojes Ok Ok Ignoramos al Dr. Salvador Vamos a ignorarlo, ok Ok Hmm Vamos a ver Vamos a recuperarnos Perfecto Ahora sí Vamos a recuperarnos Perfecto Vamos a darle con todo Con la TMP Ok 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 A ver que viene, espera, espera Uff, casi eh Vamos a tirar otra granada Ok, vamos, 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 vamos Ok, vamos por acá Ok No hay problema ¿Has subido arriba? No, que has subido arriba Eso es Bien Ahora sí Vamos a matarlos, sí o sí Ok Muerto No hay problema Muerto No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Bien, 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 bien Dos Bien, 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 bien No hay problema Vamos a seguir matándole A los flecheros Ok, bien Genial, genial, genial Genial Ok, vámonos Ok No hay problema Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Ok Vamos a subir arriba Y viene Muerto Ok Cámara El Es genial, no hay problema. ¿Quieres hacer qué? Perfecto, vamos. Por acá. Bien, vamos a buscar... Vamos por ahí. Acá hay tiempo. Por aquí hay tiempo. Vamos a intentar otra vez. Ok, vamos a intentar otra vez. Tengo otra fórmula. No hay nadie. 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 Muerto. Muerto. perfecto ok muerto arriba hay alguien está subiendo muy bien bien voy a recoger todas las municiones granadas perfecto nada mal bien bien bueno nada 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 de modo vamos a intentar hay que hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto hace esto no hay que hacer rapidísimo perfecto chau bien 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 le puse a lo bien perfecto bien o si tiene que hacer bien una granada perfecto bien oye ya sabemos así tenemos que matarlo vamos a darle con todo ok tengo que hacer así a ver que venga que venga que venga que venga que venga perfecto muerto por un poquito por un poquito bien Ok, vamos a coger el tiempo, acá hay tiempo, ¿no? Acá hay tiempo, uff, tenemos que matar los rios, ok Bien, 6, vamos Vamos a subir, vamos a subir arriba, vamos a subir arriba, vamos a subir arriba, vamos a subir arriba, 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 arriba Acá hay tiempo, acá hay tiempo Va a ser un minuto, ¿eh? Perfecto Tiempo Hay más tiempo Vamos a romper cuellos Muy bien Chaucito Muy bien Uh, si Arriba hay tiempo No hay problema Listo No hay nada No hay nada Perfecto Bien Completamos ¿Alguien más? Ahora tú Vas a romper cuellos No hay nada No hay nada que temer Todo tranquilo Todo tranquilo Bien ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Ok Ahí está Por fin Por fin Y lo logramos 72.000 Nada mal Nada mal Nada mal Chico Nada mal 72.000 72.000 Perfecto Ahora el último Wesker Ok El último El último Wesker Vamos a coger todo el tiempo Todo, 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 todo el tiempo Que, todo el tiempo Perfecto Ok De repente vamos a regresar por acá ¿Eh? ¿Al nadie? Perfecto Bien Bien Que más o menos recoge todo el tiempo Muere uno Perfecto Perfecto ¿Para qué más o menos recoge todo el tiempo Perfecto. Genial. 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 Perfecto. Ok, acá hay una granada. Perfecto. 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 Voy a coger todo esto. Nada mal. Perfecto. 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 Animo. Bueno. Perfecto. 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 Valpara. So. Lo. Lo... Vamos a parar la pierna Ok Mato Perfecto Hmm Hmm Yeah Ah si Voy a darle con todo ¿Dónde están? ¿Dónde están un par de bestias? Muy bien Creo que vamos a necesitar esto Casito eh Bien Está muerto eh Se murieron Se murieron creo ¿Dónde está el segundo doctor salvador? ¿Dónde hay que venir? Para matarlo Vamos Bien Oh no No Y ¿Dónde está? perfecto bueno, no creo que es así Bien, 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 bien Muerto Uy, por fin Ya hemos completado todo de esto Bien Ok 7,230 Ahí está 5 estrellas Lo logramos Uy, por fin Bueno chicos Todavía Sí, vamos a seguir Porque voy a almorzar Pero vamos a seguir El mapa Bueno, el mapa De base militar De todo personaje De Leon Adam Honk Krauser Y Wesker Ok chicos Voy a almorzar Y saludos para todos Porque va